Durante tres días en la finca municipal en la Comunidad de la Aurora en Pérez Celedón, se llevó a cabo la campaña de recolección de desechos electrónicos y electrodomésticos, llevada a cabo por la Oficina de Gestión y Promoción Ambiental de la Municipalidad. La cantidad de desechos fue mucha y al final lograron recoger 9.640 kilos. Entre los que llevaron los vecinos se encuentran computadoras, CPU, impresoras, teclados, cables, refrigeradoras, cocinas, hornos de microondas, planchas, sartenes y otros. Esto se lo llevan a un centro de acopio, allá lo cogen, lo desarman bien desarmadito, y lo que realmente es basura va a disposición final y lo demás se le da otro proceso para reutilizarlo. Es bueno que se vayan organizando para que en noviembre aprovechen. Para que en noviembre, o si no, el Goyo en San Isidro, coordinan con el Goyo, el Goyo depende del artículo, ellos lo recogen también en todo el año. ¿Pero en el caso de la MUNI? La MUNI es solo mayo y noviembre, nada más, dos meses. ¿En noviembre ya tienen fecha? No, todavía no la tenemos, pero acá es siempre la misma fecha, pero en los primeros días de noviembre. La siguiente campaña de este tipo la realizarán en noviembre.